Bueno señores, llegamos al momento de la reflexión del día de hoy aquí en Corombolón TV Show y yo quiero hablarte sobre un tema que a muchas personas le causa situaciones adversas porque andan buscando paz, andan buscando tranquilidad, andan buscando tener esa armonía con el hombre, con Dios, con la naturaleza, con las personas que le rodean y quiero hablarte del tema de la paz porque la verdadera paz y la paz perfecta solo se encuentra en Jesús, en Jesucristo y dice la palabra de Dios en Juan 14 que mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da, yo la doy y es que la paz que da Jesucristo es una paz que sobrepasa todo y hay una ilustración de la cual yo quiero en el día de hoy hacer mención y es sobre un rey llamó a concurso a muchos pintores, un rey llamó a concurso a muchos que plasmaran en un lienzo sobre lo que era la paz perfecta y fueron muchos los artistas que fueron a ese concurso, le iba a dar un premio, que resulta que de las tantas pinturas y de los tantos cuadros que el rey pudo ver y aquellos sabios que estaban con el rey eligieron dos, los cuales había uno y yo quiero que tú te transporte y te vayas a tu imaginación y veas un lago apacible, tranquilo donde no haya movimiento de las aguas, donde se vea un cielo azul, bien bonito, con pequeñas nubes claras donde no había tormenta, donde las montañas que moldeaban aquel lago estaban tranquilas, las aves paseaban una tranquilidad sumamente especial, luego viendo el otro cuadro pudieron ver que era totalmente diferente aquel lago tranquilo, se vieron montañas, se vieron lagos pero había movimiento de las aguas, también había, el cielo estaba nublado, también había tormentas de rayos, estaba cayendo la lluvia y había una cascada pero detrás de la cascada había un nido donde una ave estaba sentada en su nido y realmente pudo ver este rey que la paz no consiste en la tranquilidad sino en que en medio de cada situación, en medio de cada problema, en medio de cada dificultad tú puedas sentir paz y recostarte en los brazos de Jesucristo como dice el versículo de Juan 14, 27 mi paz os dejo, mi paz os doy no como el mundo la da, yo la doy, dice él entonces, ahí pudo ver el rey que realmente la paz está en que a pesar de las circunstancias en que a pesar de los problemas en que a pesar de que el mundo a tu alrededor se esté tornado y virado tú puedas sentir esa paz esa es la paz a la que yo quiero invitarte con esta reflexión y esta ilustración que compartí contigo si no tienes esa paz puede ahora mismo adquirirla con una simple y llana oración inclinando tu rostro ahí donde te encuentras y cerrando tus ojos puede decir Señor Jesús necesito que esa paz que tú le da a todos los seres humanos yo también la pueda tener quiero pedirte en esta hora que entre a mi corazón que perdones mis pecados y que me haga una nueva criatura necesito tener la paz que aunque mi mundo esté virado que aunque mi mundo esté destruido pero que yo pueda sentir la paz que tú da gracias por entrar a mi corazón si hiciste esta oración déjame decirte que ya va a comenzar a sentir paz quiero recomendarte una iglesia donde quiera que te encuentres puede buscar una iglesia donde se hable de la sana doctrina se predique del amor de Jesucristo de la resurrección de la salvación del Espíritu Santo esta es una iglesia la cual te puede ayudar y servir en tu crecimiento espiritual si vives en esta ciudad de San Francisco de Macorí quiero recomendarte la iglesia a la cual yo asisto se llama Centro de Adoración Reconciliación la iglesia la iglesia del Espíritu Santo estamos ubicado en la carretera la ceja kilómetro dos y medio mañana es un buen día para que te des cita con nosotros a disfrutar de un servicio que cada domingo preparamos para glorificar a Dios te espero allí así es que esta ha sido la reflexión del día de hoy y espero que la paz de Jesucristo invade todo tu ser y todo tu cuerpo alma y espíritu que Dios te bendiga ¡Gracias!